Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Metacine, especial Halloween, Noche de Brujas. Al micrófono. Una bruja. Una viuda. Una viuda. Feliz. Que murió. La dignidad, la vergüenza que murió. Valeria, Karina Massimino junto a Fer Casals. Un episodio más. No. Un episodio menos. Un episodio más de Halloween. Halloween siempre. Festejamos hace siete años Halloween ante el micrófono. Claro, pero esta vez le vamos a dedicar un mes porque va a haber no uno sino varios episodios dedicados a Halloween. Hablando de películas de terror, hablando de horrores, hablando de... Hablando de horrores. Sí. Vamos a hablar de cine, de terror, de esas películas que nos hielan la piel, conocidas y muy desconocidas. Y con invitados. Tenemos invitados, terroríficos invitados que nos van a decir qué les da miedo a ellos. Claro. Directores, amigos, gente que tiene que ver directa o indirectamente con el mundo del terror. Gente que sabe. Hablamos con gente que sabe. Sí. Gente que sabe más que nosotros. Que sabe más que nosotros. Que estudió. Que aman el cine. Que aman el cine de género. Y bueno, que buscando, buscando qué recomendar. Más allá de una película de terror. ¿Qué les da miedo a ellos? Esa es la consigna. Porque por ahí hay una película que está buena y no te da miedo. Pero bueno, siempre es objetivo. Recomendamos para los que están del otro lado y no saben qué ver. Y más, en esta noche de brujas. Sí. Aunque estamos grabando a la tarde. Diría un mediodía de brujas. No, no es así. No es así. Acá está todo oscuro. Estamos desde... ¿Desde dónde podemos estar? Desde las catacumbas. Desde el infierno, ¿no? Bueno, estamos en el infierno. Muchas películas imaginan el infierno como una especie de habitación roja donde te torturan. Y creo que es exactamente lo que estamos haciendo. Torturando y en una habitación roja. Así que se cumplen esas dos cosas. Pero bueno, vamos a hablar de Terrifier. ¿Cómo le pusieron acá? ¿El payaso jodón? ¿Cómo le pusieron? No, le pusieron... Conservaron el Terrifier. Sí. O el payaso algo. No, no. Espero que no. Acá en Argentina, Buenos Aires, de donde estamos hablando para el mundo. Terrifier 3 es la película en cuestión que está en los cines ahora. y nos permite, Terrifier 3, hablar un poquito de Terrifier, la saga, de dónde viene. Es una historia muy interesante. También desde el lado del marketing, ¿no? Lo que se construyó con este payaso y lo que se convirtió en lo que se convirtió este payaso. Porque cuando ya parecía que no... ¿Estás bien, Vale? No, no estoy bien. Estás descongestionada, disculpen. Porque hablamos de payasos. Siempre que se habla de payasos son diabólicos, ¿sí? Dan horror toda la vida. Desde el payasito de Poltergeist. ¡Tangina! ¿Qué pasó con Tangina que te llevaba al otro lado? Por supuesto, Pennywise. Entonces, ¿ahora cómo haces? Piñón fijo da miedo. Eso es terror, sí. Piñón fijo es terror. No, pero lo que decía es que se ha convertido Terrifier en un nuevo ícono del terror. Basta ir a Target en Estados Unidos y hay cantidad de mercancía para comprar de Terrifier. Terrifier. A la par de los clásicos Jason y Freddy y todos. Mike Myers. Estos... Entra ahora, Terrifier entra... ¿Cómo se llama Terrifier? Art de Clave. Art de Clave hermoso. Entra en esas máscaras, en ese mundo. Está buenísimo también el diseño de este payaso diabólico. Porque también hay que pensar, ¿cómo hacemos? La boca, bueno, le pintan de blanco ese sombrerito. Hay cosas que suman. Yo creo que claramente el gran diferencial de Terrifier ha sido las muertes súper crueles y muy explícitas. Eso es lo primero que destaca. Pero después hay pequeñas cosas que tienen que ver también con el marketing y cómo se presentan las películas a los televidentes, a los espectadores. Que es el póster, por ejemplo. Yo recuerdo el póster de Terrifier 1 de 2016. Era muy bueno. Tenía a este payaso con esa cara de loco. Y era un dibujo. O sea, le habían puesto ahí un dinero. Había algo, sí. Una mente ya distinta. Y también que nos reíamos. Nos reíamos del horror, del gore. Miedo y horror. Una mezcla. Y también esta fotografía de circo, de penumbra, de oscuridad. Y siendo una película barata. Muy barata. Que en muchos casos luce barata. Sin embargo, bueno, como digo, este diferencial de el horror, la mezcla de horror que te provoca asco y también el humor, ¿no? Asco, asco, dijo Fer. Vamos a hablar de terror. Se nos vienen otros títulos a la cabeza. Todo está permitido. A la cabeza, dice. Te cortan la cabeza. Que no te la corte. Arde clau. Arde clau. Pero no sabíamos lo que se viene ahora, en la tercera entrega, que se va un poco al carajo. No solo por el gore. Para mí ya se fue al carajo en la 2. Pero Damien Leone es el muchacho en cuestión, el creador de esta saga. Y empieza todo con un cortometraje de 2008 que se llama The Ninth Circle. Y ahí el payaso inclusive lo interpreta a otro actor, ¿no? Un actor que se llama Mike Giannelli. Yo creo que esto es importante marcarlo porque el actor que hace de Art the Clown en las películas a partir del 2016 es también parte del éxito, ¿no? Me parece que el tipo este hace muy bien su papel. Es una mezcla de mimo, divertido. Vos que odias a los mimos, mirá que bien. Los odio, sí, pero... Fer odia a los mimos. En el contexto de que es un asesino que corta cabezas y tortura, me parece que es más divertido. ¿Mimos convencionales para hacer mimos asesinos? Bien. En ese cortometraje de 2006, dije 2008, es 2006, bueno, Art the Clown secuestra a una mujer, la encadena y ya empieza la cuestión sobrenatural. Claro, eso cuando dije que se va al carajo. Que ahora en la tercera ya está. Estamos hablando de sobrenatural. Yo no sé si le hubiera puesto ese elemento, pero no te queda otra. No, yo creo que es importante ese elemento porque te permite liberarte de toda lógica. Bueno, es cómodo. Por supuesto que es cómodo decir, no, bueno, sobrenatural. Pero también es divertido. Porque si vos encapsulás toda tu narrativa dentro de la realidad, de que todo tiene que tener sentido, bueno, te encorsetás también un poco. Cuando a Ford le conviene siempre odias lo sobrenatural. Acá estamos a huerte lo sobrenatural. Sí, pero esto es un poco como Freddy. Freddy es sobrenatural. Jason es sobrenatural, que no se ahogaba nunca allá. Muy pronto vamos a estar hablando de Nightmare on Elm Street, la primera película de Freddy. Invitado de lujo. ¿Qué vamos a hablar, Fer? Y en esa película también se demuestra que hay una falta absoluta de lógica y se abraza lo sobrenatural. Y me parece que esa es parte de la gracia. Nos escondemos Mike Myers. Todo es sobrenatural. Nadie muere. ¿Por qué no muere? Entonces es sobrenatural. Bueno, sí. También hay un elemento en Halloween sobrenatural. Especialmente en las películas que vinieron después de la primera. Evil Dead, Poltergeist. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que en este cortometraje de 2006, Arde Clown secuestra a una mujer y es violada por Satán. Esto que hablamos de lo sobrenatural. Aparecen también unos monstruos deformes. Como el bebé de Rosmarito. Siempre hay un violador en las películas de terror y en la vida. Después hay otro corto que directamente ya se llama Terrifier de 2011. Este ya sucede en Halloween. Hay una mujer que presencia un asesinato y bueno, Arde Clown la convierte en su próximo objetivo. Y después ya llega la película que se llamó All Hallows Eve de 2013, donde es una película de estas que compilan cortos de terror. Y ahí meten el corto de 2006. Que, por cierto, había sido filmado en película, ¿no? En film. Y que tiene una fotografía excelente. Ese primer corto de Terrifier. Después sí, ya llega la primera película. Y ahí es donde cambia el payaso. Ya el payaso ya no lo interpreta a este actor que venía haciéndolo, sino... Debe estar en juicio el otro. ¿Por qué lo cambiaron? Muy triste. David Howard Thorne. Que dijo hace poco que quiere interpretar al Joker. Con grandes aspiraciones, Arde Clown, el actor que está allí debajo de ese maquillaje. Bueno, Pennywise, quien es ahora, ¿no? Este chico que también hizo un montón de cosas. Ese ya era famoso antes de ser Pennywise, ya era conocido, ¿no? No tanto, pero sí, sí. Y muy buen mozo. Son todos muy buen mozo. No son horrorosos. Esta, la Terrifier 1, bueno, pasa también en la noche de Halloween. Y ahí hay dos chicas que como empiezan a joder, ¿no? En un bar a Arde Clown. Lo peor que podían hacer, ¿no? Molestar a Arde Clown. No es recomendable. Después, bueno, Terrifier 2, que ya la hablamos en el podcast. Que yo ya voy a adelantar que es mi favorita. Porque, bueno, ahí empieza el tema de, no puedo hablar, de lo sobrenatural. Y aparece esa niña rubia. Y se van al mundo donde están con las guitarritas. La nenita pálida se llama. Little Pale Girl. Aparece esa niña también para trajes, para disfrazarse. Ahora, este es Halloween. Y van a ese lugar donde están con las guitarritas, con la chica que ahora está. El Clown Cafe. Buenísimo. Que querés decir, guau, ¿qué es esto? ¿Qué locura es eso? Y ahí yo quedé fascinada. Logor, todo bien. Toda la sangre. Las muertes originales como el destino final. Pero bueno, ahora ya llegamos a la tercera entrega donde todo se descontrola. Sí. Y yo creo que, bueno, en la Terrifier 2, Ardeclown va a estar persiguiendo ya a lo que es la protagonista de esta serie, que es Siena. Y a su hermano Jonathan. Esto se va a concluir en la 3, ¿no? Sí. Porque, bueno, en la 3 ya estamos... Siempre tiene que haber un héroe heroína, alguien que luche como... Gemily Curtis con Mike Myers, con su hermano. Tiene que haber siempre alguien que luche contra este payaso. Nadie puede hacer nada. Y lo que pasa acá es que, bueno, en la 2 había terminado con Ardeclown decapitado. Y en esta 3, por supuesto, que va a resucitar. Va a tomar la cabeza de un policía y se va a ir rearmando. La de un policía, ojo, ¿eh? Sí. Y también va a tener como... Como Chucky. También necesita partes. Charles Lee Ray. Seguimos hablando de terror. Somos fanáticos. Amamos el terror. Va a tener como ayudante a la única sobreviviente de la primera película, Victoria, que está convertida. Es muy divertido porque, bueno, supuestamente fue poseída por la niña pálida. Quedó en ese estado que la vemos en la película, en esta película 3. ¿Cómo quedó? Una muerta viviente. Sí. Funciona como un cómplice de arte y también luce como Jesús, lo cual me encantó. Me encantó eso. Ahí crucificado. Porque le ponen una corona. No, no, no está crucificada. No, bueno, bueno, parece cuando la gente, no sabes de dónde nos escuchan, que queda como si fuera así. Ese es otro, ese es otro. No puedo hablar, chicos. Vas a hablar, mangofer. Esa no es ella, sino el padre de familia que le cortan la cabeza y lo crucifican en el living. Fer me explica que era un hombre y no una mujer. Sí, Fer, ya lo sé. Para los que ya vieron Terry Faye. Sí, pero yo estoy hablando de Victoria, por eso. Y bueno, eso también, digo, tiene bastante protagonismo, Victoria. Sí. Y los vamos a empezar a ver tanto a Siena como a Jonathan tratando de rearmar su vida. Uno en la escuela, el otro con una nueva familia. Rehabilitación. Después de lo que vivieron, que nadie les cree con respecto al payaso. Pero bueno, va a aparecer Art the Clown y me pareció que ahí ya empieza de alguna manera esta mitología moldeable absolutamente a las necesidades de la película. Lo cual banco muchísimo porque me parece que no se le puede pedir lógica a este tipo de planteo, ya de por sí el hecho de que exista un Art the Clown. Existe, existe acá en el conurbano también. No, no. Tenemos miedo a veces de algunos personajes que vemos por las calles. Y empieza luego el derrotero de las torturas, la violencia súper explícita y cómo tratar de levantar la apuesta con respecto a la segunda. Yo creo que lo logra. Ya nada sorprende, pero es verdad que un poquito lo logra. Es asquerosa. La gente supuestamente, o es publicidad, marketing, vomitaba, salía descompuesta del cine en Estados Unidos. Yo creo que existe, por ejemplo, bueno, estamos viendo, hablábamos de Victoria y por ejemplo se la ve a ella masturbándose con un vidrio roto. Sí, terrible. Eso es bastante fuerte. Después tenemos la escena de la motosierra. Y lo que hace... Estaba Milley con la motosierra. Digo, no. Art the Clown. Art the Clown. Y también pensaba en esto porque se habló mucho. De hecho yo lo escribí en un artículo para Peliplat, donde me pueden seguir. Fer Casals en Peliplat. Seguilo. Y a Valeria Macino también. Sí, también. Sí, bueno, pero... Y las otras tipos de notas. Sí. Se habló mucho acerca de la violencia que siempre generaba Art the Clown y la película. Era contra la mujer y era sexual contra la mujer. Bueno, acá se rompe literalmente todo eso porque vemos que básicamente agarra a un muchachito y le mete la motosierra allí atrás. En el trasero. Sí, sí. Y se ve todo, se ve todo, todo. Todo lo que se tenía que ver se ve. Todo el miembro despedazado. Terrible. Después, bueno, lo más fuerte tal vez. Una de las cosas más fuertes y que tienen una conexión con el pasado de Argentina, que ni siquiera voy a mencionar, son las ratas por la garganta. Fuertísimo también. Fuertísimo. Eso fue lo que más me asqueó y me dio miedo. Y también la cuestión esta de la crueldad, que no necesariamente tiene que ver con la película construyendo escenas que te den asco, como decíamos recién. Sino también la crueldad de, en un momento, la madre muere, es decir, es asesinada por Art the Clown, sabiendo que esa es la cabeza de su hija. Es decir, que fue asesinada. Y después se ve en la película que no es así. No era así. Entonces, digo, la crueldad es fantástica. Decir que es violenta, bueno, se sabe, pero ya fue como demasiado. Yo dije, está bien, entiendo el gore, es lo que se estaba esperando. Me dije, como que me asqueó demasiado y me gustó que, bueno, ya está, abrazo por completo el tema sobrenatural. Si no, nada se sostiene. Ya como a nivel Evil Dead. Sí, sí, bueno, de hecho tiene un gran, el final, digamos, es Super Evil Dead con esa grieta que se abre. El vórtex total, directamente hacia el infierno y allí será la pelea en la 4. Dicen que Demian Leone dejó entrever que podrían ser 5 películas. O más. Así que... Y después series y muñequitos como Chucky que también los comparé en un punto. Tenemos la cabeza como decoración del árbol navideño, del muchacho este que decíamos que estaba crucificado en el living. Hay un montón de cosas. De detalles para volver a verla, tranquilo, cagarse de risa. En el cine es una cosa fuerte, siempre pantalla grande. En la casa tomando unos tragos, cagándose de risa. Pero también hay una cuestión de que la película quiere decir, esto es joda, esto es sobrenatural, Arde Clown es un comediante, está diseñado para que nos riamos, para ir al cine y cagarse de risa. Pero también construye una escena que para mí es lo que más me gustó de la película. Construye una escena donde Arde Clown se convierte en Santa Claus. Sí, esa está buenísima esa parte. En el shopping. Y no la vamos a spoilear por si alguno no la vio. Porque me parece que vale mucho la pena la sorpresa de esa secuencia. Porque uno imagina una cosa, teniendo en cuenta las películas que vimos e inclusive cómo va la película hasta ese momento. Y la película te hace un fuck you terrible. Te dice, no, 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 esto es de verdad y no me importan. Un montón de cosas, de convenciones que tienen que ver con los niños y Hollywood. Bueno, hay un montón de cosas. No, no, no titubea. Hace lo que tiene que hacer. Genial, me pareció genial eso. También hay una escena muy divertida en un bar que se cagan todos de risa. Como si estuviera vestido así, un traje original. Y se orina arriba de un chabón. Y esa parte, ahí sí me cagué de risa. Eso también es muy divertido como siempre se lo ve a Art the Clown. Luego de un asesinato, por ejemplo, en esta película, lavando los platos. Acaba de construir una masacre impresionante y lava los platos de la familia. O apaga la luz. No hay, tipo, está hablando sobre Trump. Está hablando sobre la sociedad. Realmente me parece que no es la búsqueda. En el Cien Pies Humano, que somos fanáticos del Cien Pies Humano, en la tercera hay un remensaje sobre la pena de muerte, sobre matar. Que está genial lo que hicieron. Tal vez venga en alguna otra película, ¿no? Cien Pies Humano, igual yo soy fanática de la primera. La dos también me asqueó. Y la tres, ahí está el super mensaje. Muy, muy buena. Enferma total. En la línea de estas películas de terror enfermas. Sí, pero bueno, me sigue sorprendiendo que esta película haya llegado al mainstream. Que, como decía al principio, que uno vaya a Target y se pueda comprar un muñequito de semejante asesino. Pero bueno, los tiempos han cambiado. Yo creo que también hay una cuestión de que ya no es tan, no somos una, nosotros sí, pero tal vez las nuevas generaciones estar un poco insensibles con respecto a estos temas. Y realmente ya no sorprende ni indigna que el terror se haya ido tan al extremo. Algo que antes veíamos, por ejemplo, en el cine oriental. Que no había llegado a Hollywood. No, bueno, Gore siempre hubo a este nivel, Slasher. ¿A este nivel no? No tanto, bueno, muy poco. No, a este nivel no. Bueno, tenemos que pensar algunas asquerosas. Sí, siempre hay alguna excepción. Sí, japonesas, sí, lo que estabas diciendo, coreanas. Esto estamos hablando de mainstream de Estados Unidos. La película estuvo número uno. En el streaming, que la pueden ver, la anterior. No, no, estuvo número uno en taquilla, todavía no llegó al streaming. Hablo de la primera, la pueden ver, chicos, la pueden ver ahora que está en streaming. Y así van a estar todas. Pero sí, la verdad, el chabón tocó el cielo o el infierno. Bueno, vos fijate. ¿Qué más va a hacer, Demian? Esta película costó, también hablando acá de las películas argentinas y tal. Esta película costó dos millones de dólares. Es decir, la mitad de lo que costó Relatos Salvajes. A ver, ¿y hace cuántos años Relatos Salvajes? Sí, por eso, 2016. Tenés que tocar algo de la consola, Fer, para ese dato. A ver la botonera. ¿Un aplauso decís? ¿Con qué hice? A ver si es este. No, a ver. Ese es Ardeclav. Risas, tenemos Risas en la botonera. Un aplauso. Hay aplausos. Un aplauso. Aplausos para ese presupuesto y estos resultados. Sí. O Argentina 1985, que creo que costó 5 millones de dólares. Está bien, son otro tipo de películas. Otras búsquedas. No tienen por qué, pero... Pero cuando hablamos de cine de geno, que estamos como todos desesperados. ¿Era difícil hacer acá un Ardeclav? No, no es difícil. Lo que pasa es que nunca... ¿Por qué no se nos ocurrió? Nunca le van a poner 4 millones de dólares o 2, como en este caso, a una película... No, nosotros la hacíamos por un millón de pesos. A una película de este género, ¿no? No, no. Y fíjate, me voy para atrás. La primera película de Terrifier costó 50 mil dólares, que es básicamente un chiste. En Estados Unidos esto es un chiste. Un chiste, es el catering. 50 mil dólares no existe para prender una luz, para prender un fresnel. No, es catering y dos Uber que se le pidieron a los actores. Es de locos. La segunda, que ya tiene niveles de producción bastante altos, dentro de lo que es el cine clase B, estamos hablando. Costó 250 mil dólares. Un cuarto de millón de dólares, recaudó 2 millones. Esta ya lleva recaudado 55, como digo, ya estuvo número uno en taquilla en Estados Unidos. Así que bueno, impresionante. Espero que esté cobrando todo por el merchandising, Demian. ¿Qué edad tiene? Ahora voy a investigar más sobre Demian. La verdad, creo que tiene menos de 50. Bien. Y en la vida real es asesino. No creo. Bien. Y bueno, lo lamento. Yo hago el podcast enferma, chicos. ¿Tenés una tos de terror? Hago el podcast enferma. Por ustedes. Siempre. Y de la cabeza. ¡Cómo arde, Clau! Sí. Y eso fue Terrifier. Un poco revisitamos toda la saga y hablamos de esta tercera que sí, me gustó, qué sé yo. Fanática de la 2. Si tengo que elegir, ya lo dije, Fer Casal seguro va a decir otra. No, no. Me parece que son parejas. Esta está la mejor. Tenés que elegir. Jugate la vida. Me parece que las tres películas son muy buenas. Tenés que elegir, Fer. La gente que está... Sí, elija, que elija, que elija. Toda la gente. Hola a toda la gente que nos está viendo por TikTok. Próximamente también vamos a hacer un vivo. En Facebook. Sí, porque tenemos nuestro grupo allí. Función privada por Revista Meta. Así que la gente está pidiendo que elijas. No, bueno, sí. Un poquitito más me gustó la 2. Coincidemos. Sí. Pero me parece que está pareja la cosa. Veremos claramente. Vamos a ver la 4. Así que sí, muy buena. Cuatro metas para mí. Cuatro metas. No, sí. Cuatro metas. Cuatro cabezas. Decapitadas. Sí. Sueltitas ahí. Qué feo. Bueno. ¿La vas a poner en tus favoritas del año, Farcazals? Ojo, eh. Me parece que sí. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? La lista está extraña. Está teniendo forma. Farta poco. Ya voy a contactar a todos. Directores, actores, realizadores. Para que nos, periodistas. Para que nos den como todos los años. Y de hace 7 años. No, más. 7 años. Un poquito más. El top 10 de Meta. Que es el que importa. Las mejores películas del año son las que dice Meta. No Variety. No, Meta. ¿A quién le ganaste a Variety? Y acá en Argentina, no sé. Clarín. En Argentina, nadie. Nadie lo hace ya. Nosotros. Meta los únicos. Sí. We are Meta. We are Meta. Y ahora tenemos la presencia en video de Mariano Cataño. Director que seguramente recuerdan por películas como Corazón Muerto, que tuvo estreno en nuestro país. Y ahora, la chica más rara del mundo que está en Disney Plus. Y es un exitazo. Sí. Tremendo. Del libro a Disney, increíble. O al revés. O de la serie se convirtió en libro, no sé. Pero sí, se ha convertido en una especie de franquicia. Porque hay libros relacionados con los personajes. Impresionante lo que está logrando. Y nosotros fuimos los que vimos esa película Corazón Muerto hace muchísimos años que Fer hizo una reseña escrita. Y de ahí empezamos a hablar con él. Sí, es un director que... También género, abrazando el género. Claro. Es una rareza en Argentina. Justamente hablábamos de esto, de cómo en Argentina no se puede pensar en hacer una película, darle dos millones de dólares a alguien para que haga un Terrifier. Y acá tenés uno de los pocos, lamentablemente, exponentes de cine de género en Argentina. Exitoso. No es fácil. No es fácil. Y la verdad que hizo esto. También captar la audiencia joven, adolescente, me encantó. Porque la chica más rara del mundo es eso. También cómo los chicos más jóvenes conectaron. Que no es fácil que los chicos de hoy conecten con esta historia. Así que, bueno, siguiéndole los pasos. Y a ver qué nos recomienda él. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Ocatanio, director y escritor acá en Argentina. Y estoy invitado por la revista Meta a recomendarles cuatro películas que pueden ver en esta temporada de Halloween. Bueno, la primera película que voy a recomendarles es Lago Badum, o Badum más secas, proveniente de Finlandia. Es una mezcla de slasher con thriller. En este lago, en Lago Badum, años atrás se cometieron unos brutales asesinatos y el culpable nunca fue encontrado. Entonces un grupo de dos chicos y dos chicas deciden ir a pasar la noche a este lugar para recrear fotográficamente las escenas del crimen. Y es una película que te agarra por sorpresa. Por un lado parece un thriller clásico de adolescentes con mezcla de terror. Pero tiene unos giros interesantes. Está contada de una manera muy simple y efectiva. Yo creo que es una película que pasó por debajo del radar. Merece esa revista. Es muy entretenida. Y además tiene un par de sorpresitas que te van a encantar. La segunda es Stranger Tag. Y tal vez esta sea la más conocida porque últimamente está dando vueltas por todos lados. Está haciendo bastante ruido. Proviene de Estados Unidos. ¿Cómo contarte de esta película sin espoyar algo? Porque eso es lo que tiene la película. Tiene un montón de sorpresas que están buenos descubrirlas. Podríamos decirte que hay un asesino suelto. Podría decirte que hay una pareja que no se conoce. Que está en una noche romántica. Y una persecución frenética. Una película contada en episodios de manera desordenada para despistarte. Para atraparte. La verdad que narrativamente está muy muy bien contada. Es una película que parece chica pero es enorme. Tiene momentos increíbles. Apenas verla la vas a pasar bien seguro. Tercera recomendación. Viene de Indonesia. Este es un peliculón para ver entre amigos. O para tratar de pasar una noche muy arriba. Mama muchísimo. Muchísimo de Evil Dead. Y eso está muy bueno. Drag Me to Hell también de Sam Raimi. Se llama Que te trae el infierno. La protagonista tiene a su padre que cayó en un coma. Un coma bastante misterioso. Y debe ir con la madrastra a la casa de la infancia de ella. Una casa que está abandonada y que esconde un secreto terrible. La imaginería de esta película es increíble. Hay unos planos impresionantes. Unos momentos de terror muy buenos. Esta película es una fiesta. Y abro un paréntesis para rescatar toda la obra que está haciendo Indonesia. Dará unos 10 años hacia acá. Donde revitalizaron y elegieron de una manera muy buena. Porque ellos mezclan mucho su cultura. Lo que hizo en algún momento Japón con el J-horro. Mezclar demasiado su cultura. Sus costumbres. Bueno, Indonesia está haciendo lo mismo. Hace películas que están muy atadas a su forma de vivir y de ver la religión. Y el mundo. Y la familia. Entrega películas con un potencial interno maravilloso. Me encantan las películas que están haciendo Indonesia. Tiene una cultura muy rica. Y la aprovechan mezclándola con el terror. Así que anótes en varias películas de Indonesia. Porque es un cine a descubrir. Al morir la matinee es una coproducción entre Uruguay y Argentina. Es un slasher con toques de xialo. Dirigidos por Maxi Contenti. Estamos en 1993. En las últimas funciones de un cine de barrio. Y Ana decide ir a reemplazar a su padre. Que es proyectorista. Y está haciendo horas extras descomunales. Y ella dice, anda a descansar. Yo me quedo esta noche acá. Ya me enseñaste todo lo que hay que hacer. Me quedo estudiando y controlo acá la proyección. Justo esa misma noche que decide ella ir a este lugar. Un asesino se infiltra en la sala. En la última función de medianoche. Una gran, gran película llena de ideas. Así que, y además de nuestras tierras. Nuestros hermanos uruguayos. Súper recomendada para esta temporada de Halloween. Al morir la matinee. Y estas fueron las cuatro opciones que decidí darles a meta para que tengan algún material. Espero que alguna no la hayan visto. Siempre es lindo descubrir nuevos cines y de otros países también. Mucho más como Indonesia, la de Finlandia. Muy buena. Así que, nada. Gracias por darme el espacio. Y esas fueron las recomendaciones de Mariano Cataño. Te digo. Habló de Strange Darling. Una película de la cual hablamos. Que amamos. Top 10 del año. Coincidencia con Mariano. Película de Indonesia de la cual también hablamos. Muy buena. Terror jodido. Sí, difícil. Terror jodido. Ese es el más jodido que Terrifier. Y la otra película, creo que de Finlandia, que esa no la vimos, la anotamos. Y espero que ustedes hayan hecho lo mismo. Anoten las recomendaciones de Mariano Cataño para este Halloween. Y nos siguen también en TikTok, donde va a estar todo esto más rápido para que anoten, anoten. Tiempos líquidos, todo rápido. Nos siguen en TikTok, meta TKTK. Todo rápido tiene que ser. Inclusive esto también. Directamente, ¿por qué no lo subimos en 2X? Sí. El podcast, ya está. Yo hablo bastante rápido, me estarían escuchando con 4X. Sí, tosás también rápido. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan. Bienvenidos. Bienvenidos a la radio. La cuestión es que te afina un poco la voz. Sí, sí. Hay que saber hacerlo. Que en mi caso, empeora lo que ya viene mal. Hay que saber hacerlo. Le mandamos un saludo a nuestra amiga de Santa Locución, Silra Ufi, que ya lo sabe hacer muy bien esto, así rápido y no con voz de pito. Bueno. O en neutro podríamos hacerlo también, para llegar a una audiencia más grande. No podemos decir boludo. Neutro, otro amigo que le mandamos un saludo que está en Nueva York, Ronen, que siempre tiene que hablar neutro allá por muchos trabajos. Así que bueno, uno de los elegidos, invitados. Gracias Mariano Cataño por estas recomendaciones, por el horror que agregás a este mundo. Y está muy bueno que haya más. Queremos más género. Empezar más, más. A ver qué más se puede ir viendo. Por más marianos cataños en el cine nacional, ¿no? Yes. Definitivamente. Bueno, estamos llegando al final, Fer. Qué difícil. Porque todavía la vela no se consumió. Todavía las almas. Las almas están vagando por las calles. Mirá vos. Porque es Halloween. Porque algo pasa en las noches de brujas. Sí. Es el Día de los Muertos también. Ese es otro día. Creo que es 2 de noviembre, Día de los Muertos. Nosotros tenemos tradiciones. ¿Por qué nos colgamos de las tradiciones de otros? Sí, es una mezcla de irlandeses, norteamericanos y mexicanos. ¿Y cuál es nuestra tradición? Somos argentinos. La luz mala. La luz mala. Entonces, bueno, bienvenidos al especial luz mala. Sí, la luz mala y cuando acecha la maldad. La llorona. ¿Cuál era eso? El envichado. Cuando acecha la maldad. El otro Demian. El otro Demian argentino, Rugna. ¿Qué es? ¿Por qué? El terror, yo creo que el terror mayor es que suba el dólar. Es el mayor terror de todos los argentinos. Bueno, también festejamos, bueno, truco o trato. Siempre no voy a hacer el chiste que Fer me dice que lo hago siempre. Ya no lo hago. El público se renueva, pero no me lo dejan hacer. Gracias. Bueno, después ya festejamos Navidad. También, no solo estas tradiciones. ¿Por qué comemos comida caliente? Otra festividad relacionada con el horror, ¿no? Que es el nacimiento de Jesús. Bueno, ya está. Ahí lo dijo la gente feliz. Por el ateo Fercasals Terrify. ¿En qué cree? ¿Es sobrenatural, eh? No cree. Cree solo en él. Hasta aquí llegamos. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Metacine. Especial Halloween. Todo el mes se vienen más, más invitados espectaculares con recomendaciones de otro mundo. Me despido. Me despido. Soy Arde Klau. Mujer, eh. La niña pálida. Un poco pálida estás. Estoy pálida. Demente. Estás pálida y tosiendo. Valeria. Art. Massimino. Yo soy la cabeza de Fer Casals. Chau. Cinéfilos. Diabólicos. Un poco pálida.